Es que hombre, hay mucho, pero bueno, ya me liberé Tu cara no se burla de mi, diciendo que jamás me volvería a engañar Yo como tonta le creía todo, pensaba que un día me iba a valorar Una estúpida sentía alegría, pensaba que ese hombre así podía cambiar Un egoísta que solo piensa en él, un desgraciado que no sabe amar Aparenta ser un caballero, anda muy bien vestido, pero es un patán ¿De qué me sirve tener a mi lado esta sinvergüenza? Esto ya no va más Con sus amigos él se ríe de mí, como su sirvienta me quiere tener Pero te juro ya no me lo aguanto, este amor bonito que sentía se fue Ya me liberé, por fin me desperté, ahora abrí los ojos, no quiero nada con él Soy mucha mujer y encontraré otro amor, levantaré la copa y brindaré por mi valor Ya no lloraré y ya no sufriré, hombre te lo juro, no le rogaré A este lo saqué de mi corazón, levantaré la copa y brindaré por mi valor John Nijaron Mosquera, Eugenio Perea y Jorge Eliezer El Fior Gracias por su apoyo Diana Díaz, cantando para mi gente Demetrio Marmolejo, Yadis Lozano y Edwin Jaramillo ¡Vamos mis amigos! Él pensaba que tanto maltrato, todita mi vida lo iba a soportar Imaginaba que me cansaría, porque lo quería, me lo iba a aguantar Me utilizaba como un juguete y cuando se cansaba, pues lo iba a guardar Un prepotente que solo piensa en él, un pobre diablo que no sabe amar Aparenta ser un caballero, anda muy bien vestido, pero es un patán ¿De qué me sirve tener a mi lado este sinvergüenza? Esto ya no va más Con sus amigos él se ríe de mí, como su sirvienta me quiere tener Pero te juro ya no me lo aguanto, este amor bonito que sentía se fue Ya me liberé, por si me desperté, ahora abrí los ojos, no quiero nada con él Soy mucha mujer, soy mucha mujer, encontraré otro amor, levantaré la copa y brindaré por mi valor Ya no lloraré, ya no sufriré, hombre te lo juro, no le rogaré Hasta lo saqué de mi corazón, levantaré la copa y brindaré por mi valor Ya me liberé, por si me desperté, ahora abrí los ojos, no quiero nada con él Soy mucha mujer, encontraré otro amor, levantaré la copa y brindaré por mi valor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!